Así es, y desde Miraflores enlazamos hasta Chorríos porque ya está. Laura se veó con nosotros. Atención a todas las mamitas, son exactamente 11 de la mañana con 15. Rehusa el agua y ahorra más de 800 litros al mes con este increíble método. Adelante, Laura. Me gusta eso, me gusta. ¿Cómo están, compañeros? Así es. Aquí nos encontramos en el colegio José Olaya Balandra de Chorríos, donde han creado un sistema de ahorro del agua potable. ¿Y por qué? Ya quedaron finalistas en el décimo concurso escolar nacional de buenas prácticas para el ahorro del agua. Ustedes pensarán, aquí el niño se está lavando, se está demorando, se va a perder el agua, pero no. ¿Por qué? Porque hay un megaproyecto que abarca a los 38 salones. ¿Y qué? ¿Cómo funciona? El día de hoy lo vamos a explicar. ¿Qué tal chicos de Prendez? Soy el alumno Ismael Santiago del Rosario Muñoz, del quinto E. Y aquí en el colegio José Olaya Balandra, el agua no se desperdicia porque el agua no se desperdicia. ¡No se desperdicia! Y como ha dicho Laura, el agua no se desperdicia porque hemos creado acá una unión que lleva a nuestro proyecto, que es el filtro. El filtro está conectado a una bomba, por allá, y esa bomba la impulsa y comienza el sistema de goteo. Pero las gotas no se desperdician porque en este proyecto tratamos de maximizar el uso del agua porque en un futuro el agua se puede acabar. Y la reutilizamos en este balde. Pero ya abriendo ese caño, el agua ya del filtro pasa purificada y comenzamos a llenar en los recipientes. Estos recipientes ya llevan cuatro días. Y además aquí todo se reutiliza y hemos visto que es un sistema de goteo también y que todos los salones se han implementado. Y vamos a caminar porque son 38 salones, más de 2.500 alumnos de dos turnos que han hecho este proyecto realidad y por ello están finalizados. Aquí hay un sistema de goteo que riega este jardín vertical y nos lo van a explicar un poquito. Hola, ¿qué tal chicos? Somos el colegio José Olava y Colaya Balandra y estamos hoy día en nuestro megaproyecto. Vamos a aplicarlo en el sistema de goteo. En la promoción del quinto E del turno tarde hemos realizado este sistema de goteo, el cual nos permite también realizar lo que sería una nutrición para el agua, para las plantas que acabamos de poner y también para lo que sería beber con agua saludable. El objetivo de este proyecto prácticamente es que todo el colegio pueda concientizarse, todo el colegio pueda concientizarse para poder reutilizar el agua ya que el agua va a ser escasa. Voy a pasar a una compañera. El sistema es fácil y sencillo. Como el proyecto Madre nos abastece agua, acá se coloca agua y se abastece. Como ven hay dos caños. Este caño primero es para abastecer agua y que los propios alumnos vengan con sus tomatodos y se puedan abastecer de agua. ¿Podemos tomar esa agua entonces? Sí, porque esta agua se purifica con moringa. Las propiedades, la moringa en realidad es una planta medicinal que sirve para muchas cosas, para muchas enfermedades. Combate la diabetes, lo que sería la piel, problemas de la piel, ayuda a lo que sería el... Y además cuidan la salud y como les comentaba el proyecto es un mega proyecto que abarca todo el colegio. Y aquí vamos a caminar, ¿por qué? Porque son todos los salones de ambos pisos que incluso tienen jardines propios, bio huertos, que es alimentados por el primer sistema que hemos explicado y hay un sistema de riego también por goteo aquí en este salón que nos van a explicar los chicos en este momento. Muy buenas. Este, bueno, el sistema de riego por goteo vendría a ser a base de un... ¿cómo le explico? Un mecanismo a través de tubos. Bueno, abrimos esta brecha y a través de esta brecha va bajando el agua, circulando por todo esto y ahí vemos cómo va regando a través de las plantas. Cabe recalcar que estas plantas, el agua que sobra cae en esos baldecitos y los echamos por allá. Es decir, reutilizan el agua más de tres veces. Sí, utilizamos lo que es el agua, el agua que proviene de allá, es la que usamos... El primer sistema, el sistema mal. Sí, es lo que usamos para el filtro y el agua del filtro, le echamos obviamente el agua de allá en el filtro y esa agua que cae se recolecta ahí y esa agua que está en esa vasija. Y es que continúa porque es que es todo el salón y aquí tenemos a José Luis Patiño Vera que nos va a convertir sobre las unidades porque es la autoridad y la voz el día de hoy. Sí, bueno, acá bienvenidos a esta feria Expo Agua Educativa que ha convocado en el caso de Lima más de 20 colegios que hoy día están demostrando entre la opinión pública, la comunidad educativa, que sí se puede hacer un buen uso y reuso del agua potable. Hay proyectos que están siendo exhibidos y que permiten socializar las buenas prácticas que tienen los alumnos. Y uno de los más impresionantes es este porque abarca todo el colegio. Efectivamente, es una muestra de cómo todos los docentes, alumnos y hasta padres de familia han contribuido a crear conciencia sobre la importancia de cuidar el agua y sobre todo rehusarla. Muchísimas gracias Laura, de verdad es una iniciativa muy interesante, gracias a los escolares también porque esta iniciativa nos ayuda a ahorrar el agua, cuidar nuestro medio ambiente, que es algo que debemos de proyectar a largo plazo porque siempre hay, está la tecnología que va a abordar lo de la naturaleza, entonces tenemos que contradecir. Así es, y además felicitar, felicitar a los colegios porque eso incentiva, como bien lo dice Duseria, a que los niños aprendan a valorar el agua. Se vienen épocas muy duras, se viene el fenómeno del niño y vamos a tener problemas con el agua, entonces este sistema de poder reutilizarla es muy positivo, así que felicitamos al colegio. Gracias Laura por este enlace informativo e importante.